de verdad ayuda Anduja ayuda ahora ya si llovia que mierda yo estoy cansado de este zumbido ayúdaaaaa kushumba eri k k Sandwich mire esto, mire, mire. Sandwich tiene tierra, marica. Sandwich, que malpario. Uy, lo vi. La guerra de raptante, detestable Sandwich. Fuera Juan Camilo estaría. Peor. Porque mi caso es tan fea. ¿Qué? ¿Qué? Ustedes, ustedes dicen, ¿cómo puede pensar que en un universo no existe la Navidad, ni Halloween, ni nada de eso? Sí. Imagínense un año así. Fuera. 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 No, es que tenía una teoría… La alternativa va. Dos, tres, cuatro, cinco. Una. Ah, la realidad, la teoría cuántica o algo así, de la muerte cuántica. Sí, es. Sí, es la muerte cuántica. Se trata de que la muerte 1, 2, 3, 4, 5 O sea, de que la muerte Yo se la conté a usted Que cuando uno muere O sea, que en realidad cuando uno muere Uno cambia, o sea El espíritu de uno cambia una realidad en la que uno no ha muerto Entonces uno es inmortal, ¿se me entiende? Entonces digamos, en este momento digamos que Hay un sniper apuntando a mi cabeza Y me dispara En su universo, yo me morí En este universo, pero Mi alma pasó a otro universo en el que no pasó nada Y estoy jugando así Minecraft y estoy acá Hay un universo en el que a Daniel le acaba de dar un paro cardíaco A Damian acaban de entrar En la casa y le acaban de matar de un tiro Que rico También pregunté a Luis ¿Dónde está empezando a teoría? 3, 2, 3, 4, 5 De Reddit De Reddit Marique es que era un man que Cuando se enteró esa teoría, él antes de suicidio Por eso no le creen las teorías de Luis Ay, maria Vamos a salir de verdad Ay Pero si, o sea, o sea Dicen que uno en realidad es inmortal y que Y que esas cosas No, o sea, no Que uno nunca muere Ay, marica ¿Hablo bien? Sí Sí Derecho y tres Derecho y tres Sí Dica pena es de mi casita Digo eso, mira Eh, mi bonito No quiero ver si está re bonito Jajaja Digo donde saco piedra chicas del Whatsapp Ah, si tienes piedra voy a completar tu puente Ya que eres No, no Paraguay Ay, paraguay Uruguay Cuidate México Chicos, yo no he jugado Ay, paraguay Ay, paraguay Ay, se acaba de matar Y de ahí, chile Sí ¿Qué parás? Ayúden 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 Sí Ayúden No, pastor Ayúden Ayúden y el android bien cargado con el libro que tiene el android bien cargado bien cargado a los otros amigos pide que esta pasando de marica abrir cofre por error la mierda pare ese re durango yo quiero venga como junto al escudo con la bandera me hace un fan? me hace la bandera de colombia? ah vale gracias no no ha pasado nada baje que baje vamos marica eso no parece un hijo de puta no we que es eso? que es eso? no yo no quiero esa mierda acá esta lo estoy buscando los materiales y no como hace la azul marica ah con la cola ya tengo todo eehh no lo sé 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 son de mierda voy a matar la salvix salvix mi mamert el árbol de las panas el árbol de las panas está súper sucia listo ahí tenemos ahí tenemos y tenemos uy marica ¡Marica que no ataron! Oigan... Ustedes si lo encuentran en la casa de Juan Camino, no avanzó un solo bloque. Y tampoco la de Luigi. Vale, gracias. Seguro pantalla publicó a Luigi. Me dan un like y me pongo Luigi. Dienza a chica palomino. Alice, vamos a buscar ovejas. En busca de hacerle un banner a Luigi. Ah, pasó a conseguir madera. Espera que te quito esto. Quito esto. Marica, pero es que en la jungla voy a encontrar una puta oveja. Claramente. Claramente. No es como suena. Claramente. Si es como suena. Claramente. Es igualita que tú. No es como suena. No es como suena. Su, su, su horno gay. Debería ser una cocina así a lo bonito. Así de bonita, chévere. Acá a la negra. El pana, el pana, el pana Daniel. ¿Qué le pasa? Quieto. Ve pegarle a la gata o marica que es hermano. Setenta o hermana. Es un nuevo setenta y cue puta. Pégale y pegale a la pobre negrita. Y la pobre negrita que está descansando en mis patas. Malparito de puta. No hay nada o no el dos tiros. No hay nada. Es que le está pegando. Pero yo no se porque. ¿Qué le pasa a esa puta perra malparido? Me da rabia de la bañera. Me da pedra con la negrita. Y la cara dormida. Vuelta a mierda con la anestesia. Es que yo no sé por lo que esto es difícil andar Bueno, usted ya hizo el survival, el stream No, bueno, quise hacer ¿Por qué? Mentira, ahí está ¿Qué mentira? A mí no me ha llegado la notificación de que yo estoy suscrito con la campanita No me roben, por favor También tengo sentimientos arquetina Daniel, vea, hagamos algo bien rico Se pongo a hacer cuatro y yo le hice el culo ¿Cómo así? Aquí no pese a nada Encontré una oveja, Luis Hola, perra, dame dos ¿Se escucharon? ¿Ustedes lo escuchan un poquito robotizado? No ¿Seguro es que no? ¿O es Daniel que está bogeado? ¿Daniel hable? Sí, Daniel está bogeado ¿Se escucharon un nuevo robot? ¿Y yo esa cuál es? Allá Mataron a su hermano ¿Cuál es? ¿Será que cojo un perro? No, no, yo no quiero un perro Perro piro ¿Cómo? 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 No, si, yo no es así Yo lo encuentro Heu negrito Se escucha un poquito robotizado, porque se vea... Ahora también lo escuchas así ¿Cómo? También, también lo escuchas así ¿A la hable? La vida... A ella no se le escucha robotizado Sí, la habla es... Porque se testan, se testan todos ¿Usted en sus close friends tiene algún famoso? ¿Famoso? Yo Sí Yo tengo a Messi Llevar el Android bien cargado Muchachos, ¿ustedes llenan el Android bien cargado o no? ¿Luis? ¿Qué comen las ovejas? ¿Trigo ese es un negro de Luis? ¿Me echó el culo? Uhhh... A ver, vamos a llevar respeto Se voy a llevar putas a la casa, pero no les molesté ¡Luigi! Sí Sí ¿Qué lucho? ¿Me voy a salir? Sí ¡Se acabó! Sí Se acabó Puede, 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 pere, pere, ya le digo a ver... Ahorita me puede hacer un favor, hacer un favor ¡Lujo! 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 ¡Van a hacer el amor! Sí ¡Cómo sabe! Se agacha así yo ¿Está bien? ¿Cuál será ese nuevo? ¿Cómo? ¿Mm? lo voy a hacer Luis otra otra Lui 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 bueno va Mami Ustras la veo ni mal matela como me lo maté no matela y le doy una espada micro voy porque esta pesada lo vi yo me dan una y me pongo palolete Daniel diga marolete palolete viene el burro y te la mete jajajajaj no puedo entrar al de los para 1 2 1 2 1 2 3 4 5 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 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 16 15 18 20 20 21 22 22 366 ¿Y la última? Menos 3.113 ¿Le parece que estos están la mierda al lado? 3.113 3.000 Osea si pero ¿Se puede llegar por algo así? Si Por algo no estoy tiendo ayuda Si no, no hubiera pedido su puta ayuda Lo que me dijiste es la puta isla de enfrente Y No me dijo Este hay aquí nomas en la isla de enfrente igual Y yo, bueno La del frente, la del diagonal Ay son mis matos Si no le ayudo ¿Como? El día no le ayudo ni mierda Otra vez que lo voy a ayudar y Ya Yo quiero sentirme Tamián No aparece algo que tienes antes de que sea tarde No, si es que ha costado La mañana va a ir Curse it for night Usted cuando era chiquito que canciones escuchaba Daniel Yo, Curse it for night A ver esto A ver El día es Menos Pero Pero No te veo a ti Tu Pero No te veo a ti Pero No te veo a ti Peo tu luz Pero no te veo a ti Deja ¿Dónde hijo de puta se está? Ya estoy acá al menos 900 y usted no... No sé... En 900... Ah, pues puta, me voy a matar. Yo acá con mi puta caña ahí de mierda y con mi experiencia a ayudar a traer a Damien unas putas ovejas del mismo. Pero son para la puta ahí, la malparía se agradecía. Y digo, ¿qué quiere hacer? Ay, algo para... Para su puto novio que le cuesta. No te quedo grande traerla, ¿sólo? Pues claro, hijo de puta, como yo le puedo traer a Pi y me parió un marito. De hecho, eso es lo que estoy haciendo. Tiene el agua... Estoy ubicado justo en la... Menos 989. ¿Estoy correcto? Menos 89, sí, ¿verdad? Ahora, es la última. Menos 3. Esperen... Menos 89, pero voy a la 89 rápidamente. Menos 3.127, ya. Ah, sí, esto está en medio del puto agua, ¿verdad? Sí, sí, el 1131. Los 2 está mal, no sé si... ... ... esta vía con razón no lo encontraba malpari de mierda este que hacía yo yo buscándole en algún lugar de la isla uff uff ¿qué hago mire todo lo que llevo atrás de mí? ¿y yo como metí otra? pues pero ya lo recuerdo ven y sana mi dolor we hago este llamado para que ahora no seiture aoli los animales tú ves que estoy sufriendo aunque es muy tonto también se están ahogando los animales ¿qué están haciendo? ¡Para la de la inmunidad! Va a ser tan fea que ese de la caja de helicópteros... ¿Cómo se ve mi... mi nube? Si, sabe que también no me cargan las chulitas Ay, ya, uff Pues si se le esta quedando chévere, pero toca que lo rellene Ay, ya Le da relieve ¿Qué? ¿Qué? Esto es un imbécil. ¡Viva otro! Y yo, ¡ay! Sí, ya se quedó en realidad, Damián. Tranquil. Yo no sé cómo usted está estúpido, mamón. ¿Quién lo va a recoger de medio el puto? Mal parió, mal amigo. Se nota que Damián... Damián. Muerte a la mando y que le va a comer. Y sí, porque más bien no trae más de mil putos. ¿Qué tal los niños de tus barcos? Ya voy. Hola. ¿Qué va? Quito el puto al trigo, ¿no? Que me ha apuntado esa mierda. Lo que tengo que traer aquí. Oye, oye, oye Estaba en la... Haber estado en la... Ya se por donde es Si voy a traer otro barco es para que yo vaya a Sandwich Voy a matar a la puta vaca bebé A ver si de que a que llegue el Sandwich Uy, listo Un sobrejito Daniel, marica ¿Por qué matar? ¿Por qué dijo que mataran al gole mía? Ahora, weón ¿Cuál gole? Ah, ¿el golem de bien? Si, le meto a Daniel ¿Te hago otro? No, no tengo tijeras Tijeras Yo tengo... Uff... No creo que dejas sin tijeras Ay Sandwich, no tienes ayuda Yo... Es que usted está en la mierda Yo que fue puta culpa, ya estoy yendo para allá Ay... Ay... No, no, no... No... Post... Cogida... No, no... Ay marica pero hay que creerse un árbol con las... Con las hojas estas bacanas Yo lo hice y está ¿Qué? ¿Con quién hablo? Con tu re... Vead, venga, le hice uno bonito ahí vamos a entonar una canción para que cojamos con objetos los del sur con los pandas, el mini mini ¿cómo hacemos para que el panda de Itza se cure? con bambuco ¿cómo cura un panda en Minecraft? en Minecraft los pandas no tienen cura conocida en Minecraft pero puedes intentar domesticarlos con bambu ¿qué? ay marica, se va a morir Itza puta vamos a ver respetarnos a la suscriptora más fiel del canal ¿qué tal que sea como Mr. Visto o algo así? lo vende nosotros ahí, hagas el marica si ya lo sé si lo viste haciendo es el marica da mía, dañero fuera de joda no haga eso porque ayer dejó de hablar cuando se empezó a hacer de marica ¿cómo es que se? ¿cómo es que se? ¿cómo es que se? ¿cómo es que se? me mira el culo no chicos, no me cojan el loot, no me cojan el loot, no me cojan el loot marica, yo no entiendo que es ese hipoputa cuadrado de madera ahí que nos mata en serio esa es la cosa más puta inútil del tubo, el puto survival véalo, hay que parar mis cosas voy a quitar esa mierda de ahí estás apretado en ti no, no bueno, las tijeretas ¿qué? ¿qué? yo sé que te hice más bien listo ah limpi, dale mi culo uy, uy uy las tijeretas las tijeretas Marita que asco de esta casa, mire esto. Mire la gran mierda café, pero lo visto es venir. Mire, mire. Ay, marita que asco de esta casa. Mire, mire. Mire que no pasa la gran mierda, la mierda. Marica, se vino, marica se vino. Me parece un video de un aldeano así blanco, masturbándose. ¿Qué? ¿Y la bandera? ¿Cómo va con la bandera? Ya se la hago, pero ¿qué necesita? Dos de hierro, por favor. André, André. Ahorita André. Se lo juro por mi mamá que yo no escribí eso. Seguro, Luis. Daniel, usted escribe eso porque usted se le dijo que ese es el chiste de André con lo gordo en Tancur. Yo se lo juro por mi aquel. Marica. No, porque a ver. Está Luigi y Juan Camilo. No, porque a ver. Está Luigi y Juan Camilo. Yo nunca había visto ese cuadro. Debería cambiar este cuadro. ¿Y qué pongo? Pues otros dos nuevos porque... Ay, se perdió. Pasó. No. 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 No, no. No. Hola, 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 hola. ¿Cómo es la anga de Colombia, chicos? Póngale la de las estrellitas maricas, la que a alguien le gusta. ¿Qué tal maricas? Era un chiste. La de... póngale las estrellitas blancas en la parte azul. ¿Qué tal? La de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Póngale la de la cara de Venezuela. A ver, acá a Venezuela para que a alguien le guste. No, güey, me respetan acá, pero con todo el corazón del mundo. A ver, no va a ser acá una de Venezuela para . No, 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 no. A ver, no. Hola, ¿qué tal? Hola, a la de Nicki, dime a quien le gusta. El puto evento chistoso Marica yo me levante Y dice hue puta Juan estaba y levanta Espera ¿Qué pasó? Marica me tuve que esperar media hora En la fila Y yo no marica Me he perdido ese evento En la verdad me he perdido ese evento Sí, sí, tengo escudo Pues tenía uno en la mano Cuando me dolo Ay, no me voy a hacer uno nuevo Que gono rey con ¿Me voy a hacer uno nuevo? Ay, tamborí Pero, pero André a culo Gordo de Tancur Marica que asco esta mierda No me voy a hacer una qué haces chicos no 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 mire vamos a hacer la que tanto le gusta al video ahí también ¿cómo puedes decir que así fue puta? sí sí ok vamos a ver esa fucking ass toma toma ohhh gracias a mi te amo también te amo yo también pero ¿por qué no me meten? ¿viste cómo haces eso de estandarte? si quiero ¿me sabe hacerla? no ah creo que es con lana y palo ¿no? no ahí en esta mesa sí que no ¿tienes de lana? si quiero hacerme una sigue mire 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 soy el que le dará a Liz ¿query? ahorita no tengo la grande no bueno se le van a dar pero poco casi imposible mire ¿que tal? lo veo el de que es con el vieja haganlo de entrega cuelas estrellitas y todo papá ¿Ole, ole, ole? ¿Tiene lana? ¿No baja? No, no, porque... Pero igualmente hay restos de lana, ya le consigo, pero eso. ¿Qué pasó a su puta entrada? A una madera. ¿Qué? ¿Qué pasó a su entrada? Que se destruyó, ya no sé qué le hicieron a la gente poder su vida. ¿Esa putazo viajaba a eso? No, creí que tenía el pelito. ¿Qué pasó? No, no pueden comer pasta. Acompáñeme, acompáñeme. Ah, boli, sí. Acompáñeme, acompáñeme. Y voy a recalar mierdas ahí. Ahorita voy a meter a la casa de Luis y le saca el culo, bicho. Y se me importa, ¿o qué le es? Luis... 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 Oles, tío, que Luis se perdió, ¿no? ¿Qué hace el viejo? Hola, Luis. Hola, Luis. A ver si por qué se mete... Él es cruzó en la garganta, ¿qué le pasa? No sé por qué me dicen, entonces me voy al escudo. Bien, Luis, gracias. ¿Cuáles no me encantan apagar el estandarte? ¿Cuántos son? Oigan, me comí un sapito. Necesita palo. Luis, ¿preparado? ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? Vamos a girar lento. ¿Tienen hilo? ¿Quieres ponle culo? Ahí está un bacano, pero... Luis... Le presento... Luis le presento su nuevo escudo. ¿Un nuevo culo? ¿Un escudo? ¿Dónde está? Espera. Espera, por favor, Casworth me ha gustado mi pelo. Dame, yo lo voy a matar. No, yo no voy a coger esa mierda. Yo no voy a coger esa basura. Yo no voy a coger esa mierda. Bueno, se la recibo porque la hizo. Porque tomó el tiempo de hacerla. Ah. Gracias. Gracias, también. Se la agradezco. ¿Qué es eso? El escudo en el lugar porque ellos no se pueden hacer estrellitas en Minecraft. Joder, sí. Yo lo veo al revés. Porque es rojo, azul y amarillo. Sí, me he inventado. ¿Qué es por qué? ¿Qué es lo que? Amarillo, azul y roja. Ah, no, mire. Actíese el libro. ¿A qué cambia el orden del vio? Es que es para que usted te haga chaval. ¿Los calores del vio? Ay, marica. Los calores. Ni violar. A ver. ¿Qué mierda? Decían el cabellos más chistos. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Yo maté a todos. ¿O le tengo hambre, man? Ay, marica. Será no. No le está ahí. No le está cobró. No le está. Ahorita cae un rayo. Explota todo. Lo bueno es que la nube cubre la mitad de la casa, literalmente. Entonces, como que si cae un rayo, va a caerse en la nube. ¿Qué mierda? ¿Negro? Ah, me coge un perrito. ¿Qué mierda? ¿De cuándo iba a ir? Ah, para acá. Ustedes viven en mis hijos de putas copres, ¿no? Yo no, pero quien dijo que yo la... Me respeta porque yo no le he hecho nada a usted. Ustedes viven en mis hijos de putas copres. Es poner las hijos de putas copres. En mis doble setenta. Y usted, cálmese, Dios mío, cálmete. Cálmate, alma de... Cálmate, alma del diablo. No sé si, cuando no masturba a este hombre ni, ¿eh? Cálmate, alma del diablo. ¿Cálmate, alma del clú Button? ¿Cálmate? I... Cálmate, alma del clú perro común. ¿Qué tadi nomas fight Es cat Yo mucho Juan No, chévere la verdad A mí me emociona el culo de Juan Sí, yo también estoy muy emocionado Yo no creo que hay más hitter que el hijo de puta de Daniel con Juan Oiga Daniel Vamos a hacer algo muy serio Vamos a preguntar cosas Juan Damián Usted del survival ¿Quién es el que más mal le cae? Juan Camilo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se da cuenta de qué se le ha pasado? Ya me golpeé en la cara ¿Pero por qué le sale también la voz de Juan Camilo? ¿Qué? ¿Por qué le sale también la voz de Juan Camilo? No, no le sale Es que la voz de Juan Camilo es muy parecida a la de Juan Solo que es como Es que Juan tiene un acento y Camilo no Pero la voz la tienen parecida Les pasa chavales No, que coma mucha mierda No, que coma mucha mierda No, que coma mucha mierda No, 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 no No, no, no No, no Yo siempre Acompáñame a follar Por ejemplo A Luigi A la casa Hoy por eso Porque Juan Camilo Lo incita a meterse coca Ole, sí, Luigi Es que Luigi es muy buen pana, marica El man le dicen que haga algo Y el baile lo hace Ole, le Luigi es eso Es que uno le dice como Caiga, vaya, mata Sabe, tío Bueno Ole, Luis Ven, ven, ven Ole, Luis Ven, ven, ven Ole, Luis Ole Dime Yo no sé quién se va a tener unos amigos como ustedes Pero la verdad No, 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 no me cajo Yo siento que en parte Es humor de verdad Que ustedes tienen Es por culpa mía Ah, fue Sí, la verdad Sí No sé por qué Es que El baile camina Ay, va, por favor No, no No, no No Marica No, no, no No, no El baile camina No, no No, no No, no No, no 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 Ole, el baile De nuevo Me presento Soy miércolesano Mira que existo Sí Digo No 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 ¿Dónde pasa eso? ¡Damián! ¡Ayúdeme! 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 ¿Qué pasó? ¡Ayúdeme! ¡Vengan! ¡Ya! ¡Ayúdeme! 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 ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡venen! ¡Dónde estoy! Ay, que con la menos siete, mire. Marica. ¿Dónde está, bici? No, 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 no. Marica, Andrea, que es gordo de Cancún. No lo puedo creer. Sí, yo, canón. ¿Y usted como hijueputa se salió, señor? ¿Usted, este hijueputa, como se salió? ¿Marica? ¿Este hijueputa, como se salió? ¿Uli? ¿Ustedes lo sacaron, cierto? ¿Qué está pasando? ¿Y usted? No, 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 no. No, 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 no. Imércitos, imércitos. No, no. Fuerte. En el subrel de los panes Damián me cae mal Puta bastido Que paso venga abajo Me saco el primer piso de la vuelta y le esta todo vuelto mierda Que paso en el primer piso Que paso en el primer piso Vale quitemos eso Marica si va a llegar A ver Se hace Marica que lo paso este tipo de puta Es hora de alimentar el rebaño Uff 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 Comida 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 Yo Yo Pero porque me quitan Un 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 daniel vea me regalo esto 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 y esto y los ojos fijamente pero a los ojos pero a los higüeputas ojos me voy a correr, corre a mi me lo que se da mierda me lo que se da mierda jesus marica me gustó más que la otra la verdad me la voy a dejar jesus andre a culo negro este este hijo de puta no se había salido de ahí dinero que está pasando que es marica este 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 vaino de nieve se había salido y se volvió a meter al vaino que está pasando chicos de fuera marica se está quemando la casa de geroñebo marica se está quemando la casa de geroñebo ay no pero ya marica se está quemando la casa de geroñebo ayúdenme ayúdenme suban al techo la casa como así marica se rayó cabello cayó en la casa de geroñebo maricas hija de puta techo ha pasado por más mierdas que el puto geroñebo en sí el techo de geroñebo llame la antena pipi o le quito acá a tener la antena pipipo para que no pase venga ayuda por favor y yo se está quemando la casa de geroñebo vea donde se quemó y yo estaba yendo y le van a decir bueno voy a seguir llenando ok colentes quién es el que atrae sexualmente tengo acción Adiós Luego tiene un lag que no cae raro Uy que se esta laggeando tanto Es un Otro lagazo Paso Rai, allá, allá, eso es El de mis papas me va a matar Hola Yo el André, acudo a Jorgote Ya Marica, que se le pasa Hacer vuelve de mierda Vuelve, métalas, no métalas Ayuda No No Siento Hola 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 chicos Chicos, cuénteme ustedes que han hecho este capítulo Porque ya son las 2 de la mañana y no han hecho nada Por favor, esa es mi buena pregunta Porque es que... Porque mi primer piso esta tanja mierda Ahorita Sexo Yo Yo creo que esta enero o febrero por ahí hasta marzo o mayo Sí, yo creo que sí Marica, el primer piso ya duró como hasta junio o julio Es que, ¿sabe qué pasa? Que ya no vamos a tener el tiempo de antes ¿Por qué? Porque digamos, Daniel ya entra a 11 Y Daniel tiene muchas cosas porque él es un hombre muy ocupado Y es muy gay Tiene que ir a entre los gays, bailar con gays, cosas No lo dudes No lo dudes No lo dudes No lo dudes O le va a faltar si hay una puta 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 Vale, quítele una mierda a la puta No hay, no hay nada Mentira, yo no lo veo ahorita, yo no lo veo ahorita Vale, ¿alguien tiene cuerda? ¿Ustedes querían si yo fuera menos que real? Ustedes querían si yo fuera menos que real ¡Veas! ¡Dios me escucho! Vale, vale, ¿no se hacen? ¿Por qué me fregas? Primero, ¿quién me quitó la decoración de acá, güera? ¿Decoración? Limpá Vamos a ver a la cara Vamos a ver a Vicky ¿Sabes? Yo sé que usted va a casar a un marico Yo, no me voy a bajar los demás No me voy a bajar ¿Sí? ¿Quieres que te domine mal parido? ¡Ay, Dios mío! No vayan a cubrir mis cosas Y yo, ¿sí? ¿Quieres que te domine mal parido? No es que me dio mucha risa porque dije eso y me caí literalmente Ah, están jugando mis cosas, listo No es que yo me he caído, digamos que yo me he quedado callado Dije la 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 de Luis, no sabía Ahorita en la puta ya llega y ya puede hacer eso Pero es que él sabe que no Marica mis cosas ¿Dónde? ¿Dónde? Ya Marica es que yo ni siquiera me encuentro en donde putas me mate Ahorita Es que Gabriela no tiene mi voz, marica O sea, Gabriela me escucha y le dan vida, güey Usted no sabe que es una octava ¿Si? Alexan Haz una octava Innata offers